Buenas gente, estamos en otro capítulo más de otro episodio más de Grand Theft Auto ¡Grand Theft Auto! ¡De puta madre! ¡Qué pedo, güey! ¡De Resident Evil, güey! ¡Se me quedó lo de GTA! ¡Perdóname! ¡Wey, qué putoso! ¿Cómo que Grand Theft Auto? ¡No mames, no jodas, cabrón! ¡No, no mames! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hice? Entonces, en este episodio vamos a... ¡Ah! No me acordaba. Vamos a quemar a los zombies, güey. ¿Qué va a quemar a los zombies, güey? No sé si se acuerden que les dije. Vamos a dejar este químico aquí, güey. Vamos a quemar a unos zombies, güey. Así que tengo este recipiente. Y vamos a usar una vez la llave vieja, güey. ¡No! ¡Primero vamos a quemar a unos zombies, gente! ¡Vamos a quemar a unos zombies, güey! Sí, ahí dice que vamos a quemar a unos zombies. ¡Vamos a quemar a unos zombies, güey! Hay uno aquí afuera, güey. Otro arriba, güey. Vamos a quemar. Me van a cagar palo, güey. Yo lo sé. A ver, aquí hay uno. Vamos a quemarlo. Uno menos. Vamos con el arriba, güey. Esos hijos de la chingada. Me cagan, güey. Los zombies. Los crimson heads, güey. Los cabezas rojas, güey. Qué raro que en el uno nada más es el único donde se tiene que quemar, güey. En el otro nos revienen así bien locos, güey. De chingada. ¡Vámonos! Ahora sí, gente. Vamos a usar... En este episodio vamos a ir a recuperar el cuello del perro, güey. Ahí vamos a ir. Vamos a ir a recuperar el cuello. Vamos a recuperar el cuello del perro. ¿Y a qué más, güey? El cuello del perro y... Ah... Ah, y otra cosa. Vamos a ver qué más, güey. Bueno, ahorita me acuerdo. Ah, a usar el químico para la planta, güey, que conseguimos. Ah, llave vieja. Así que vamos a hacer este pedo, gente. ¡Let's go! Vamos a ir primero con el perro, güey. Luego con el químico, güey. Ese pendejo, güey. Así que vamos a persuadarlo, gente. Perdone, güey. Pinche intro bien cagado, güey. Bueno, gente. Vamos a ver más de Grand Theft Auto, güey. Esto no es micro. Esto no es micro, güey. Es Chris Redfield. No mames. ¿Cómo que Grand Theft Auto, güey? Es Resident Evil. Me da mucho miedito. Tengo la escopeta, güey. Tal vez consiga abrirla. Sí, güey. Quiero abrirla. Ea, ábrele, ábrele. Vamos a ver que nos depara el destino, güey. En esta maldita puerta asquerosa. Taca, taca, tán. Alright. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ponerlos acá, güey. Saca la escopeta, Ferchio, para que no batalles. No, no te muevas, mamón. No te muevas. No te muevas. Ahí está. Perfecto. Escopeta. Utilizar y examinar. Nunca examinamos esto, güey. Genera frecuencias que son los audios para los perros, por lo que sirve para llamarlos. Vamos a usarlo, güey. Ay, no. Utilizar. Venga. Ahí viene, hijo de su puta madre. ¡Llévalo, llévalo! ¡Huevos, cabrón! Finche escopetazo tuvo el puto, güey. ¡Ea! ¿Coger, collar? Sí, vamos a examinarlo, gente. A ver qué nos... ¡Uy, coño de la chingada! A ti no te esperaba. No mames, güey. A ese cabrón no lo esperaba, eh. A ver, examinar. Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Sí. ¡Oh! Había una moneda escondida dentro del collar. Moneda. No tiene nada raro. Es como no va a tener nada raro. ¡Oh! Se ha convertido en una llave. Llave falsa. Tiene la forma de una llave, pero no tiene la rigidez a la área para ser utilizada como tal. ¡Oh, qué! Es la llave falsa, güey. La que necesitamos para la llave verdadera, güey. ¿Qué es esto? ¿Es una vidriera? El señor parece una bruja, güey. ¿Qué pedo? ¿Hay nada aquí o qué pedo? ¿O sí hay, güey? ¿O qué vergas? Es una planta con espinas que nunca había visto antes. Pinche Cris, el salmado ha seguido a tu casa, cabrón. Digo, de tu casa, cabrón. Nada está abierto. No creo que necesite más de silbato para perros, ¿me deshago de él? Sí, deshacete. ¿Para qué vergas queremos un silbato para perros, güey? De chile. ¿Para qué de chingada lo quieres, Cris? Nada más tú de pendejo, güey. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos, güey. Ok. Verga, güey. Vamos por la llave falsa, güey. Por así decirlo. La llave falsa que yo me acuerde, güey. Está de este lado. Que yo recuerde, güey. No me hago mucho caso, güey. Que yo me acuerde que está de este lado, güey. No me hagas mucho caso, güey. Le repito. Güey, ya rompimos la estatua, sí, ¿verdad? Ya la rompimos, güey. Sí, güey. Está rotado. Ok, perfecto. El emblema está ahí. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Aquí me da miedo, güey. Este pasillo siempre me ha dado miedo, güey. Ahí está el hijo de su puta madre, güey. Debería haber quemado, güey. Esa cadáver de Kenneth. Es como si vean una escala de garganta. Bueno, güey. Por cierto, acá no se podrá abrir. Está cerrada. Está cerrada. Una armadura. Era, güey. Con armadura podemos abrir esa puerta, güey. Hay que estar al tiro, güey, eh. Hay que estar al tiro. Este pinche zombie va a revivir, güey. Me da chingo de miedo, cabrón. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, güey. Me va a... Este, me va a pinche... Va a revivir, güey. Me va a dar chingo de miedo. Me va a morir. Hijos de la verga, esos cuervos, güey. De hecho, esos cuervos se comieron al zombie que estaba ahí. No creo. La verdad me da miedo a esos hijos de la verga, güey. ¿Por qué verga estoy subiendo, güey? Digo mucho verga. No, sí, mucho verga. Oh, my God. Y la va a revivir este hijo de la chingada, güey. En cuanto ves, a huevo. ¡Ah, cabrón! ¡Chinga! ¡Ah! Ya empezaron los Crimson Head, güey. Ya valió verga, güey. Cuando salen los Crimson Head, güey, es que ya valió verga oficialmente, güey. Y sabes que ya valió verga, güey. Ya tengo poca vida, güey. Ahorita va a salir otro cabrón, güey. Hacenme la de pedo también, guache. Ah, no, güey. Nada más él. Con que a ese puto no hay que descuidarlo tanto, güey. Pero sí, güey. Va a valer verga, güey. Va a valer verga. Ahora, esos Crimson Head son unos hijos de la chingada, güey. Me cagan los Crimson Head, güey. De hecho, es la criatura, güey, de Resident Evil, güey, que les puedo jugar que más me caga, güey. Así de simple. Más me caga, güey. Tengo poca vida. Vamos a hacer este pedo en corto. Ok, a ver, aquí está este pedo, ¿va? Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. Ah, rimó bien poderoso. Llave de la mansión, sí. Oh, my God. Vamos a morir, vamos a morir. Vamos a ir aplastados, vamos a morir aplastados. Uy. Bueno, tengo la llave falsa, culeros. Güey, sí se podía haber salvado a Crimson Head sin usar la llave falsa, güey. No mames. O sea, usamos un poco la lógica, güey. Sí pudo haber pasado, güey. La neta, güey. Bueno. ¡Órale! Vamos a examinar esta madre, güey. Es la llave de la armadura, güey, creo. ¿Dónde está esta madre? Tiene la armadura grabada. A huevo, la armadura, güey. Es la que usamos para varias cosas también, güey. Así que vamos a avanzarle, güey. ¿Qué hay que hacer aquí? Está cerrada, tiene que grabar el emblema de un casco. Muntama, ya vamos. Ahora vamos a mamar con el casco, güey. Chinguena su madre, güey. Pero bueno, ya conseguimos la llave, güey. En diez minutos, güey, casi. Conseguimos la llave y la nueva llave. Conseguimos el perro, güey. Y el perro, conseguimos la llave. No sé si me voy a entender. Vaya, me equivoco mucho, puta madre. Aquí estamos con la planta, güey. Vamos con la planta. Aquí estamos con la planta. Que necesitamos un químico. Este tipo de su puta madre va a revivir, güey. Yo sé, güey. Pues se lleva mejor la escopeta, güey, mano. Ah, no revivió, güey. Qué puto raro. No, la perga. Ok, cae acá. Está cerrada por dentro. ¿Esto qué es? Ah, está abierta, güey. Oh, my God. Está abierta. Oye, hablando de abiertas, güey. Salí por aquí, güey. Ay, qué pendejo estoy, güey. Síguele por ahí, pendejo. Síguele por ahí. Iba bien por ahí. Iba bien por ahí. Una vez que me equivoqué yo. Perdóneme. Excuse me, my lady. Ah, qué chingadera, güey. Uy, 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 uy. Disculpe, disculpe, señor Crimson, güey. Que de pronto va a revivir. Y eso me va a cagar la existencia. Tengo una pinche hambre, gente. Eso se peor. Tengo una hambre, güey. Horrible, cabrón. ¿Qué pedo con eso? Ay, güey, me espantas, güey. Ah, pero es un zombie X, güey. No, mames, me saqué el pedo. Dije, qué pedo con eso, güey, a la verga. Ay, cabrón. Uno, dos, tres. Mames, güey. Qué verga. Está cerrada. Ay, qué bien, mamán, que está cerrada, hombre. Hasta la chingada. No, mames, pinche zombie me cagó. Me sacó un pedo el zombie, güey. Ay, no, mames. Aquí vienes al cuarto, frekeo. Pues vengo a ver qué veo, güey. Déjame en paz, chingada, güey. Vengo a dejar la escopeta porque ni la usamos. Aunque sí la escopeta sí la usamos, pero nada. Químico. Vámonos. Nada, la escopeta ni la usamos, güey. Sí la usamos. Nada, no la usamos, no, mames. Ahorita no la usamos, güey. Con la pura pistola tengo. Si no tienes munición de pistola, ahí sí usala, güey. Pero ahorita ya no estás mamando. A ver. ¿Qué puertas era que no se podía abrir aquí? Era esta. A huevo. Ya ve la armadura. Creo que aquí está la planta, güey. Creo. Si no me equivoco, aquí está la planta, güey. Creo yo. No, verga. Granada. Estás equivocado, mi férgio. Aquí no es. ¿Qué pedo? Enta madre. Me cae la garganta, gente, perdón. Hay un pinche zombie, güey, en la ventana. Ahorita se van a salir los hijos de la chingada, güey. Puta madre. Ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Ok. Ese cara, a verga, no me deja pasar. La tapa de la bomba de agua está abierta. Bombeo el agua. No, 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 hombres. Primero mete esta madre. ¡Ea! Así, güey, sin nada, güey. Cerrada, güey. Bombeo el agua, sí. ¿Qué interno te voy a pulsar? El rojo, ¿no? A huevo. Ahora, pinche planta culera. Muérete, muérete, puto. ¡Ea! Listo. Bueno, pues ya está. Güey, chingo de plantas que hay aquí, güey. Puedo hacer una combinación verga, güey. Pero déjame ingerir esta, güey. Ahí está. Bien. A huevo, Fer, que siempre está bien, bebé. Like always. Sí, ingerí hierba verde. Oye, chingo de plantas hierba verde. Sí, voy a combinarlas todas, güey. Esto ya hay más, güey. No mames. ¿Y la irá? Sí, sí, vamos a combinar, vamos a combinar, vamos a combinarlas. A ver. Combinar. Ajá. Combinar. ¡Ea! Ya no hay más, güey. Mira, si hay más, güey. No me jodas. Pero no, güey, es que soy tan ambicioso. Hay que dejarla ahí, güey. La máscara. Listo, güey. Tenemos nuestra primera máscara sin rostro, papá. ¡Ea! Muy bien, Ferquio. Te la rifaste como siempre en tu perra vida, güey. ¡Ea! Ahora lárgate de aquí. ¡Ee! ¡Vámonos! Porque ahí están ser los pinches zombies y... ¡Ea! ¡Que la verga! ¡Ee! ¡Papadre! Y para hacer un pedote. ¡No mames! ¡Ee! ¡Eh! ¿Qué les dije? ¡Ah! ¡Joder, su puta madre! ¡Ah! ¡Me ligaste balas, güey! ¡Digo, su puta madre, güey! ¡Wey! ¿Por qué verga entraste ahí si no tienen la gema azul, güey? ¡Eso no mames! ¡Ee! Es que es mejor tenerlos como zombies normales, güey. Sí, ¿ves? Un tibre desplante con luz azul y amarilla. Es mejor tenerlos como zombies normales, güey. A tenerlos como pinches zombies, este... ¿Cómo se dice? Zombies, este... ¡Crimson heads! ¡Vaya! ¡Ere mía los hijos de su...! ¡Ay! ¡Joder, su puta madre! ¡No te vi, güey! ¡Ah! ¡Órale, güey! ¡Tumbe al otro de atrás! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No vi ese culero, güey! ¡No mames! ¡Hubbiera esperado que se juntaran, güey! ¡Mejor! Bueno, ¿aquí qué pedo? ¡Ay, que hay más zombies, güey! ¡Hijos de la chingada! ¡Está llena de discores! ¡Ay, a ver qué hay aquí! Diario del guarda 9 de mayo del 98 Esta noche he echado una partida de póker con Scott y alias del Departamento de Seguridad y Steve En la investigación Steve las tuvo todas consigo Pero yo creo que estaba haciendo trampas ¡Maldito sea! 10 de mayo del 98 Uno de los mandamás me dejó a cargo de una nueva criatura Parece un gorila sin pelo Según las instrucciones debo alimentarlo con animales vivos ¡Ay, cabrón! Cuando le eché un cerdo, la criatura empezó a jugar con él Le arrancó las patas y le sacó los insistidos antes de empezar a comérselo ¡No mames! 11 de mayo del 98 A eso de las 5 de la mañana, Scott me despertó ¡Vaya susto que me dio! Llevaba puesto un traje protector Me tendió uno y me dijo que me lo pusiera Por lo visto Se había producido un accidente en el laboratorio del sótano Sabía que tarde o temprano algo así sucedería Esos bastardos de investigación nunca descansan Ni siquiera de noche 12 de mayo del 98 Llevo el maldito traje espacial desde ayer Me estoy empezando a poner verdoso y me pica por todas partes Esos perros mugrientos se me han quedado mirando de una forma que no me gusta nada Así que hoy no les he dado de comer ¡Para que aprendan! Ay, perdón gente, me tengo un chingo de... Estoy enfermo, vaya 13 de mayo del 98 Hoy he ido a la enfermería porque tenía la espalda hinchada y me picaba Me la han vendado y me han dicho que ya no necesito llevar el traje Tengo mucho sueño Lo único que quiero hacer es dormir 14 de mayo del 98 Esta mañana he visto que me ha salido un enorme ampolle en el pie Y al final no me quedó otra que arrastrar el pie hasta la perrera ¿What? Estaban muy calladitos Lo que no es nada normal Entonces me di cuenta de que algunos habían escapado Quizás es su revancha por no haberles alimentado en los últimos 3 días Si alguien se entera, estoy apañado O estoy muerto prácticamente 16 de mayo del 98 Corren rumores de que dispararon al científico que intentó escapar de la finca ayer por la noche Estoy ardiendo y me pica todo el cuerpo Para rematar las cosas estoy sudando como un pollo Me rasqué un poco el brazo donde me picaba y se desprendió un trozo de carne putefacta ¿Qué diablos me está pasando? 19 de mayo del 98 Sin fiebre pero pica Hoy hambriento y comí comida de los perros 21 de mayo del 98 Pica pica Scott vino con cara fea así que maté Sabroso 4 de no sé qué Pica sabroso Verga, se convirtió en un zombie científico wey Salí Que raro, no me salió el zombie Aquí se puede quedar el zombie wey Gíralo Hola puto Te cargó la verga wey Mi verga puto Tú crees que me cargó pero no Tenemos una llave vieja Y otro zombie que nos persigue como pendejo De hecho aquí no tenemos nada que venir wey Sigue mi huelejo a su puta madre A ver aquí no tengo nada que venir wey ¿Qué vendríamos aquí wey? Más que a derrotados Crimson Head wey Sí wey, pero ya no hay nada en sí wey En sí que a su huello ¿Hay algo para acá? Pues no wey Ropa, no Como que quiere el año de esta pendejada wey Tercero, la repisa Tercero, la repisa Tercero, listo Vámonos Vamos a un baúl gente Porque está súper cabrón Este pedo wey Tenemos una llave vieja No sé pa' qué chingados Tenemos una llave vieja Tamare más zombies wey Pero ni lo usamos wey Ni pa' qué matarlo wey Lazo abierto Ni pa' qué matarlo wey Ahorita me va a salir otro pinche zombie wey Hijo de la chingada wey Puta madre wey Ah no wey Ese milagro que no ha revivido wey Ay, puta madre Pa' qué hablaba Ay, ay, ay ¿Qué tantas llaves? ¿Cuántas balas tengo wey? 37 wey Está muerto, no? Sí wey, está muerto No mames No mames No mames wey Se mama wey Ay, puta madre Ah, verga Abrimos una puerta wey Seguimos creyendo un baúl wey Pero a ver qué hay aquí wey Hay tantas cosas wey No tengo espacio wey Es el pedo wey Usé la hierba wey Me la valió verga wey No, 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 no No, chinga tu madre wey Voy a tener que ir a un baúl a huevo Ahorita regreso wey Puta madre No quería eso wey Ah, madre wey No mames Ni pa' qué tomar la puta hierba wey Vale verga wey ¿Cómo verga voy a subir arriba wey Ahora? ¿Cómo voy por aquí wey? No, es lo mismo Pero los pinches zombies están aquí wey Ah, es hora de matarlos wey Es hora de que te sepanes de ellos wey Se murieron wey Ah, pinches crimson g tan cabrones wey Tan cabrones putos wey No mames Everything is awesome Bueno gente Víjense que aquí voy a dejar mejor Y voy a dejar para el siguiente capítulo Lo del piano wey Ahí vamos al piano Estamos pues digamos que cerquitas wey Por así decirlo cabrón Hmm Ok Dejamos esto aquí Ah, no, pendejo Pero va a salvar ¿Qué está haciendo? Bueno gente Espero que les haya gustado este episodio No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en la próxima gente Cuídense Éxito en todo Bye 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 ¡Suscríbete al canal!